Le comenté a mi esposa y a mi hermano mayor mi intención de participar de esa fase experimental y ellos decidieron también formar parte del mismo proceso. Así fue que el día 2 de octubre recibí la primera dosis, donde se me entregó la cartilla de control del ensayo clínico, que hoy les vuelvo a mostrar. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, mi DNI. Esta es la cartilla de ensayo clínico. Aquí están las dos fechas de las dos dosis. Y aquí están las recomendaciones después de recibir la dosis, que dice claramente, este es un estudio experimental y por lo tanto, después de recibir el producto en investigación, usted no debe descuidarse. Cosa que hicimos, no nos descuidamos por ningún día. La misma cartilla fue entregada a las tres personas de las que hice mención. ¡Gracias! 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 Gracias.